Ay, que sabor, y desde la capital peruana, el homenaje, para ti, Bellavista, los clásicos de ayer. Bellavista linda, eres mi tierra, pedazo de patria donde yo nací, en lindos paisajes tiene mi provincia, y si tu comercial es orgullo para ti. Poblito querido, te canto esta canción, hará que tú lo goces y tú lo bailes bien. Poblito querido, te canto esta canción, hará que tú lo goces y tú lo bailes bien. Y con mucho sabor, con impacto, y con sal, vamos, Jesús Tantayán, vamos. Bellavista linda, eres mi tierra, pedazo de patria donde yo nací, en lindos paisajes tiene mi provincia, y centros comerciales, orgullo para ti. Poblito querido, te canto esta canción, hará que tú lo goces y tú lo bailes bien. Bellavista, yo te quiero, eres la tierra donde nací. Bellavista, yo te quiero, es la tierra mía, y con la muerte te dejaré. ¡Ey! ¡En tu tierra! ¡Morir contentos! ¡Ya! ¡Y los coranos! ¡A su chichi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vacílate con fuerza, con un megavista! ¡Vamos! ¡Venza! ¡Los clásicos de ayer! Bellavista, yo te quiero, eres la tierra donde nací. Yo te juro, eres la tierra mía, y con la muerte te dejaré. ¡Samoso! 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 ¡Bella gitana! ¡Bella gitana! ¡Bella gitana! ¡Bella gitana! ¡Bella gitana! Gracias por ver el video.